Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LOL Es la tercera gran que que intento, la primera la perdimos porque el JG se fue FK Estaba en partida, pero se fue FK Y nos jodió la partida entera De una forma sublima, el insultar un poquito Y dije, puso, yo no vine para pintearme El tipo era 1-0 Y puso un par de pases desafortunadas en el chat y se fue La segunda fue un remer con yo primera sangre, lo normal con tal Y esta partida que espero que vaya bien Porque no me quiero tintear, hoy 0 tinte Suscríbanse a mi canal, no lo voy a arrepentir si no voy a sus casas Y les meto estas dos, así Así, por donde les da la luz Si hay algún pervertido va a poner, uy, pero si a mi me gusta, sabes Y digo, bueno, son cosas tuyas Talón Syndra, como es el matchup No veo una Syndra hace años, así que no sé cómo está Pero me imagino que bien, porque no la sabes jugar muy bien Ni eso, una Saiya que se me va a complicar Es más fácil matar al Pyke enemigo Que... uff, pero la Tristan es nivel 40 Es más fácil matar al Pyke enemigo que a la Saiya Pero por mucho, por mucho Y los Pyke saben que si se quedan un poquito atrás No hacen nada en una partida Así que voy a tratar de romear a la bot Y después... en cuanto a la top lane Tenemos una matchup que supuestamente tendrían que estar ganando Salvo que se haga matcha de espinas el Borrekeiser Supuestamente el Bolivar tiene con qué enfrentarse al Warwick Y el Warwick... no, el Warwick tiene mucho más daño Pero por excelencia que el Bolivar Ese Bolivar va a ir tanque Va a ir tanque y va a ir Stunz Así que... lo mismo Y tengo una matchup mucho más favorable para jugar talón No para ganar la partida Se tendría... Si fuera una partida normal Ya les digo que no va a ser Tendríamos que jugar en torno a la Tristana Porque la Tristana lo que tiene es que va a derribar torretas muy rápido Tiene una forma de escaparse Y nosotros podemos ayudar a que ese escape salga bien Si uno de nosotros que termina con 0 kills Y hacemos lo que tenemos que hacer Tenemos que invadir porque tenemos un bigland No hay mucho pedo Así que... ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Si alguno tiene Sentinela para meter ahí Nadie viene O sea, todos se van a quedar parados Dos flashes Eh... Es perfecto, man Es perfecto O sea... Oh, ¿y el Urboot qué hace? No entiendo Eh... No, no... No tits Porque se que... Eh... No Es que se quedaron muy parados O sea, no es normal todo lo parados que se quedaron Se quedó... Esa gente La Sentinela no sé cómo va el matchup Así que voy a jugar con el mayor de los cuidados Si me va a sacar a hacer así Mi vida Ah, que tiene unos culta once ¡Mierda! Pues perfecto No, no, no Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida ¿Qué pasó? Mi niños, es mi vida ¿Te pegó? Ah, es cierto que no tengo un knight Pues perfecto Pues... Me quedo todo gustin Si le meto el combo inverso ¿La mato? Si, el tema es que no sé Dónde está El JG de ellos Así que... Esa cosa O sea, la pregunta era ¿Cuánto puede tener esa cosa? Pero... Creo que mucho tiempo No tengo innata Así que no la puedo seguir La verdad Eh... Haberme gastado el innata ahí Creo que ha sido lo más desafortunado Que he hecho Que he hecho en mucho tiempo Pero bueno Voy a tirarle el combo al revés Está gastando Demasiado maná Si le salto ahora La mato Pero el tema es que me muero yo debajo de torreta Y no quiero darle una kill a un bicho que Directamente me va a reventar en la línea Están todas las líneas pulladas Así que me tengo que quedar aquí a fuerza Si le meto el combo inverso O sea, no El combo inverso El combo de... De Talon es W Quedan las marcas Ignite Y ya saben Pero... Están jugando demasiado bajo torre Y es una lástima Pero bueno Tengo Ignite Puedo... Puedo meterme O si no Viveo a nivel 6 con todo el combo Y la mato Eh... Donde no... Donde no hagan lo que tienen que hacer los de mi equipo Estoy... Estoy medio arruinado, ¿sabes? Porque lo tengo fatal Y solo puedo pushear contra este bicho Se desniveló la bot Pues voy a la bot Voy a la bot Eh... Espero que no los maten Vale Vale Voy a pegar el salto hacia acá ¿Dónde está? Ah Me llevé una asistencia Perfecto Salió bien El boli entiende lo que tiene que hacer Por suerte, ¿sabes? Que... Si no lo entendiese Bueno Por problemas, pero... Hay dragón Hay dragón Lo voy a ayudar a hacer esto Y me vaqueo O sea, yo no soy el que tiene que tanquear en esta Si llega Me tengo que ir Me tengo que ir No puedo seguir aquí Perdí mucho nivel Eh... Perdí vida Yo no puedo seguir No tengo ni vida Ni manada Tengo ganas de seguir existiendo Pero... Estuvo muy bien Ahora tengo que farmear un poquito Hacer AFK farming Se culian al Warwick ahí Pues no Pues no Pues no Se quedaron con dragón Por seguir ¿Por qué la siguieron? No sé por qué Por qué la han seguido Vale, ¿y ahora? No tengo con qué salir Estoy muy nervioso Ay Ah, me robé el dragón Macho A costa de una kill No lo puedo creer Esas cosas no las tiene que hacer Lo digo Porque fue muy obvio Lo que pasó ahí ¿Sabes? La Syndra era 6 Llegó Hizo Y deleteó a alguien No sé cómo va el campeón No, no puedo No puedo No No puedo Delosidar una forma Normal De jugar contra eso Porque no sé Cuál es la forma Normal de jugar Contra eso Porque no tengo experiencia En partida Tal vez tenga que Sacar un poco más de experiencia Antes del arranque Soy nivel 100 y pico No me he cruzado Con Con Syndra ¿Cuál es tu Fucking problema? Man ¿Sabes? Voy bien Voy bien Me llevé un dragón Tengo pasta No tengo niveles Ese es el El único problema Que hay en esta partida La Syndra no está Soy 6 Y roto para top Y O a bot A bot estaría bastante bien Pero Me imagino Cuando alcance 6 Las cosas van a Van a acabar De una forma u otra Para bien o para mal Ahí soy 6 Y tengo que Empezar a pensar En premier a top A bot La bot No 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 Si Se va A desencadenar Hacia La bot Así que Voy a tirar para acá Vamos a Darles espacio Que se hagan El heraldo El tema fue El Warwick 100% En esa partida ¿Sabes? Igual que aquí Pero bueno Si estoy aquí Les colapsaron En topo otra vez Yo puedo Diviar Porque tengo Daño Bueno Ya no Pues ya no Así que me piden Raro que no se hayan Mordo esos dos De ahí Por rameando Pues acabamos De perder Un heraldo ¿Sabes? Tengo Ulti Para la Zyndra Bueno Pues perfecto ¿Cómo pasó esto? No tengo ni idea Pero bueno Ese bicho Está a nada La bot se murió Les dije Que no iba a ser Una partida normal La Tristana No tiene capacidad De responder Y el Vizcran Los está metiendo Debajo Debajo De Torreta ¿Cómo lo hace El Vizcran? No sé Yo voy bien Voy Cheto El tema Es que ¿Qué pasó? El tema es que Se den cuenta Estos tipos Que si el Warwick Va Perdemos el Heraldo Que hay que responder Y nada Va a volver A intentar Los Warwick Porque no tiene No tiene Las de ganar No Aquí no está Aquí está Me quedé con Blue Y Red Recién El tema es que Este bicho Tiene demasiado Daño Explosivo No tiene Ulti Yo sí Voy La misma mierda Me la tiro Me la tiro A mi macho Dos veces ¿Cuánto tiene Ulti ese bicho Men? Es impresionante Voy a tener que Ramear La Tristana se muere ¿Qué? 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 Ay Dios Dios Para el otro lado Mucha cosa No sé El pack ya está fuera Yo Es una partida Es una partida compleja Porque la Síndra viene Y me deletea Voy a tener que Tirar por Resistencia Mágica Antes de lo planeado Lo bueno es que La bot Tengo que Tengo que Farmear Porque me lleva Nivel Me lleva Un nivel Monitero Y eso Me di Demasiado lujo De ramear Y el Warwick No para El Warwick Tiene algo Claro Que quiere Que quiere comer Por Bolivar Ahora Pregunta Si no le salió ¿Mi botlane? ¿Mi botlane? ¿Main? O sea What the fuck Bueno No puedo No puedo Ah Man Esto asco Qué asquito Es que Si la botlane No se pone atenta Literalmente No voy a poder Hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué se mueve La cristana Tan fuerte? No Que el Rollies Empieza Eso de arriba Por Dios Se la queda Lista ¿Sabes? Se la quedó Lista Esto ya está Era la que tenía La sangre en el ojo Yo tengo daño Para tirarme La torre Taludio No tengo Velocidad De ataquera No 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 Voy a ayudar Al Al burgo Porque si Me quedo ahí Me deletea la sindra No tengo item Sobre ella Así que Mal El Mordecai Saber Saber ¿Qué? Saber ¿Qué? 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 ¿Dónde pusieron un guard de estos tipos para saber? No No entiendo No entiendo No entiendo Lo tiro al medio Todo bien Si le entras Bueno O sea No tiene ¿Pero qué mierda te pasa en la cabeza? ¿Ultea a alguien más? O sea O sea Voy 5-3 No voy Voy 5-3 Voy 5-3 Voy 5-3 Ah, me quedo sin muros. ¿Qué? Otra vez no. ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Me fue muy bien? El labor del game va muy bien. Ah, ¿que no tenemos a la Tristana? Pues eso. Eh, voy a ser menudo. El de resistencia y magia. Yo quería. Voy a merecer esto. El tipo me ve y es tirando todo el combo encima. Yo, deleteando el Warwick todo el tiempo. Yo qué sé, qué sé. No sé, voy a ir a... Voy a ir por la salla o tirar medio. Dedicarme a tirar medio. Pero ese bicho me va a ver. Y el tema es una cuestión de tiempo ya porque... Y fue un... Y fue un niño. Estoy tan bien de lo que... No me doy palabras de eso. Por favor, quiero ser libre. No quiero heredas a esta línea. Listo, gracias. Disculpa, estoy grabando. Vale, están dandole pista a Lurio. No lo están. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer así. Voy a asumir que el Warwick entró por aquí. Hay que cazar al Warwick. Pero en plan fuerte, ¿sabes? Tenemos uno menos. Si ganamos esto siendo uno menos es porque Lurgo se tiene que jugar. Porque Lurgo... Vamos todos a la botón, entonces. Ah, pues si está esto... Perfecto. Voy a darle más rápido, zorra. Gracias. Voy para abajo. Quiero irme. Necesitamos ayuda... Supuestamente con esto ya no me tendría que deletear tan estúpidamente, pero... Esto era lo que me dio la resistencia mágica, ¿sí? Pues voy a deshacer esto y voy a poder deletearme esto. Y vamos a ver qué pasa. Eso del escudito anti-magia me gusta mucho. Lo bueno es que tenemos un Urgot y si se nos veía un Urgot es prácticamente como... ¿Listo? El morde, que no sé qué pasó. Otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, por favor, no. Bueno, por favor dale, un básico más. ¿Y a ese te lo cargas? Pues no, es un visto en que se lo va a cargar. Es un puñetero visto en el que le estoy pidiendo que se cargue algo, ¿sabes? Bueno. Bueno, mejor que tiren las de tier 1, el tema es que la de top nos va a costar. Yo estoy contento con ese aguantarle a la... A la Syndra. Pero muy contento, en plan... Uff, no se da ni una idea. El tema es que tengo que farmear, no tengo que... Voy a tener que tirar un poquito de kill por kill en esta partida porque... Hay un par de tanquecitos que van a dolar mucho. Junto a Morde no se está haciendo tanque y se agradece. Esos... Minions... Hay varón. Estaría por deleitearme la Syndra que... Tiene resistencia mágica y vida. Lo de la vida me fue un poco. Pero bueno. Creo que se están haciendo eso, ¿viste? O sea, somos uno menos aquí. Vamos. Sí, sí. Uff, ojo, ese Morde. Se pusieron a esperar a Vita, macho. Vamos. No, esta no ¡Me va a doler! Esta partida está muy complicada ¿Esto da vida? O sea, esta merodeando, se la siente, se la duele O sea, esta merodeando, se la siente, se la duele Entonces, o acabamos esta partida rápido, o yo no voy a poder lucir nada Y el tema es que yo no guste de nada, es que no queremos a la cristiana Y nos quedamos sin daño en el equipo Aunque lo otro hubiera... Que no se siente? Si no me quedan con la cristiana O sea, que no se siente Que no se siente Que no se siente Que no se siente No se siente No me queda No se siente ¿Qué te piensas que haces? Pero entra Eres un hurro Entra ¿Qué haces? ¿Qué? 16 metros Y bueno, no me gusta que me lo pones sobre la siembra Vale, ahí está la siembra No hay pinta de que van a ir por el hurro No hay objetivos en pie Vale, van por abajo Por abajo Un pie no puede hacer nada Hacer una partida larga Muy larga Larga y ambiciosa No hay nada No hay nada No hay nada Si Christian deja de tragar daño por un tubo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Yo puedo pokear, si querés me quedo aquí toda la vida, pero lo lindo sería pushar un poquito, alguna línea. Voy a bot. Ay, sin menos menos esto va a costar muchísimo. Queda bueno. Pues voy, pusho, bot. Y vamos a petarlo. Y boliviar, voy ahí. Seguir. Quiero que se déjanez. Yo creo que Lurgor está esperando su momento ahora, ¿lo está esperando demasiado? Si, si... Si, si... Derectar bien, ¿no? No sé si sea de una línea o esperar el dragón de forma civilizada. Aquí no hay que ni flotaje ni nada. No tengo ruptura. ¿Eso es mío? No, pero por favor. No, pero por favor. No hay que ver en mi mano. No hay que ver en mi mano. Me duele la cola de tragar tanto miembro. Si el hurgo me mata, pues su trabajo al final. Me duele la cola de tragar tanto miembro. 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 ¿Qué está haciendo el robot? 4-4-4 ¿Qué está haciendo el robot? 5-4-4-4-4-3-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-6-7-5-5-5-6-5-5-7-5-6-6-9-7-9-0 Yo quiero esto. Oh, 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 oh. O sea, si yo me quedo suficiente tiempo jugando... Entonces, vámonos, vámonos... ...cuánto tardan los asesios, ese chico... ...le falta mil años, pero no está muy mal... ...cuántas horas... ...ya estoy fiel, voy... ...pañé... ...ah... A que no sabían que se podía volver a entrar desde ese ámbito, ¿só? Nosotros que te peguen los niños chicos ya estamos, ¿eh? O sea, teniendo elа-teniendo de sport... Cognente, ¿eh? ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! XD ¿En serio? ¿Algo más me va a tarjetear este día? Gracias ¡Ahhh! ¡Primero arranque! ¡Ahhh! ¡Primero arranque! ¡Ahhh! ¡Con un FK! Espero que les haya saludado mucho, un besazo, un saludo y hasta la próxima ¡Chao!